Jamás comprendiste en una historia muy loca Tú me miras en tus ojos, me estoy enloqueciendo Dame otra oportunidad para poder bailar contigo Y juntos vamos a ser los mejores bailarines del mundo Porque estoy muy bien boco por bailar Porque estoy muy bien boco por bailar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 1 Porque estoy muy bien boco por bailar Porque estoy muy bien boco por bailar En tu corazón será de nuestro amor Y estaremos en la vida entera Y el tamarino de la buena suerte No en una tonelada de distancia Algunas cosas no saldrán bien como lo dices Y juntos vamos a ser los mejores bailarines del mundo Porque estoy muy bien boco por bailar 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 1, 2, 1 Porque estoy muy bien boco por bailar Porque estoy muy bien boco por bailar No, no, no